Dice, un fabricante de tapices dispone de 500 kg de hilo de selo, 400 kg de hilo de plata y 225 kg de hilo de oro. Desea fabricar dos tipos de tapices A y B. Para los del tipo A necesita 1 kg de seda, 2 kg de plata y para los del tipo B necesita 2 kg de seda, 1 kg de plata. Cada tapice del tipo A se vende a 2.000 euros. Lo primero que tienes que hacer es leer y apuntar los datos. Cada tapice del tipo B a 3.000 euros. Si se vende todo donde se fabrica, cuántos tapices de cada tipo puedes fabricar para que el beneficio sea máximo y cuál es ese beneficio. Y qué cantidad de hilo de cada clase quedará cuando se fabrica el número de tapices que proporciona el máximo beneficio. El caso te lo ha flipado un poco. Lo que voy a apuntar aquí, precio 30 y 50. Es que aquí faltan datos en la opción porque pone precio 30 y precio 50. Se lo han inventado. Se lo han inventado. Se lo han inventado. ¿Qué es X y qué es Y? ¿Qué es lo primero que hay que interpretar? ¿La X y la seda? No. Ese es el fallo más común. Yo siempre, cuando me equivoco, me equivoco en eso. Eligo una cosa y luego veo con la otra. Si te piden el beneficio, tienes que ver cuánto vende de A y cuánto vende de B. Entonces, las incógnitas son el número de tapices de A y el número de tapices de B que hace. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, tienes que hacer una ecuación para cada dato que te da. Ahora, si de seda necesitas los de X un kilo y los del tipo B dos kilos, puedo decir que los kilos del tipo A más los kilos del tipo B tienen que ser menor o igual que 500. ¿Vale? Tengo que hacer otra ecuación para la plata que sería 2X más Y menor o igual que 400 y una para el oro que sería Y menor o igual que 225. Y luego siempre X tiene que ser mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. De aquí interpreto los datos. Y el beneficio me sale para calcular la función beneficio, que es cuánto dinero voy a ganar. Voy a ganar 2.000 euros por cada tapiz del tipo A que haga y 3.000 euros por el tapiz del tipo B que haga. ¿Vale? Aquí la solución. Puesto 30 sin cuenta. Una apuesta flipada. Y ya está. Esto es lo que sabes hacer tú ya. ¿Cómo lo haces? ¿Es un nombre de valor? ¿No? ¿Qué valor? ¿Y a la Y? ¿Cómo? ¿Unsustituyendo la Y por el número de la Y por loco? ¿Y tiene que ser igual que 500? ¿Entiendes eso? ¿Tienes que ser igual a 500? Yo lo hago así. A ver si te gusta. Yo despego la Y. Sería. Sería. I igual a 500 menos Y partido. Despego la Y del otro. ¿Vale? Y aquí la Y lo tengo en cada área. Y hago una tabla para cada uno. Una tablita chiquitita. Para esta por ejemplo. Hago esta tabla. Sigue aquí el 0. Y vale 250. Y luego intento poner el número aquí en. Para el de 0. Pues me haría 500. ¿No? ¿Estás al lado de tú? Sí. Entonces lo que quiero que haga nadie. Te voy a sacar el problema de interpretar.